Con el objetivo de efectuar un despliegue en la etapa de estrategia en la cual la compañía se encuentra actualmente, y al realizar objetivos estratégicos para el 2015, se llevó a cabo la reunión semestral que convocó a los vicepresidentes y gerentes de todas las áreas de la organización. Encabezada por el presidente ejecutivo Jorge Gómez, la reunión se efectuó en las dependencias del Hotel Spark de Iquique, lugar en donde se realizó un breve análisis comparativo del año pasado con el actual, a fin de concluir con el primer escalón de los desafíos denominado como estabilización, trazando además el horizonte que define el próximo desafío correspondiente a la optimización. Ya el año pasado, con los resultados que estamos logrando también este año, básicamente estamos terminando lo que se conoce en Coyahuasca como el primer escalón de consolidación de la compañía de estabilización. Y hoy día estamos marcando un hito de entrar a la etapa de optimización, incorporando a todo el equipo ejecutivo y tratando de definir los desafíos y objetivos que tenemos para el año 2014, lo que resta de él, y el año 2015. Yo creo que todos están absolutamente en conocimiento y bien involucrados. Creo que una de las fortalezas que tiene nuestra estrategia es precisamente la simplicidad. Y la simplicidad llama al entendimiento. Y ahora lo que compete es la cultura de ejecución, o sea, verdaderamente hacer las cosas. Y yo creo que a la luz de lo que hemos visto, la verdad que eso tiene un porcentaje de cumplimiento altísimo, lo cual nos tiene muy contentos. En la actividad se mencionó además a la excelencia como uno de los objetivos planteados para esta etapa que entra en tierra derecha en este segundo semestre. Y que los líderes que cada área que forma la compañía han sabido reconocer y planificar, no sin antes recalcar la importante base que tiene que ver con la gestión de riesgos y los indicadores de accidentabilidad.